La muchachita es tan coqueta y tiene un ángel particular La muchachita es la carandosa y baila un chacha muy singular Esta mulata me llena el alma y me hipnotiza su caminar Con su sonrisa me roba el aire, con razón no la puedo olvidar La muchachita es tan coqueta y tiene un ángel particular La muchachita es la carandosa y baila un chacha muy singular La muchachita es tan coqueta y tiene un ángel particular Veamos tu cigarro ¡Suscríbete al canal! ¡Ven y ven y ven conmigo! A bailar el chacha, usar a devolver Abrazarte mucho, el sueño de mi corazón Bailar el chacha, usar a devolver Abrazarte mucho, el sueño de mi corazón Baila conmigo esta noche, yo te suplico tu perdón Te quiero así, te quiero así, salita te quiero así A bailar el chacha, usar a devolver Abrazarte mucho, el sueño de mi corazón El sueño de mi corazón El sueño de mi corazón Te sueño noche a noche, día a día Más